Valió la pena gente, valió la pena, valió la pena cada segundo ese viaje horroroso que hicimos a New Jersey para traer a este bebé. Según el mapa, tengo una hora y media para llegar hasta el lugar donde queremos llegar. Miren, para que vean el viaje, tengo que irme hasta las 175 en Manhattan y de ahí tengo que comprar un ticket porque nos estamos yendo a Nueva Jersey. Nos estamos yendo a Bergen Town Center, que es un centro comercial, el único que tenía el scooter. Tenemos 20 minutos para llegar ahí. Me he demorado dos horas para llegar acá. Gente, hemos llegado. Ahí está Best Buy. Uy, Fernández está vacío. Tenemos un problema bastante grande. No sabía que esta mierda era más grande que una televisión de 800 pulgadas y pesaba un montón. Así que tengo que... Y el problema no es este, la verdad. El problema es que tengo otro paquete en otro mall y está como a media hora de aquí. Así que, decisiones malas. Cada vez pesa un montón. No pensaba que pesaba tanto. Y casi de mi tamaño, ¿ven? Me llega a la estera. La verdad no sé si el taxi me va a aceptar tremendo paquete porque es muy, de verdad es muy grande. Gracias. No sé en dónde. ¿Qué trabajo? ¿Qué hago? ¿Youtube? Eh, pues hay dos cosas. Es el scooter que estoy comprando y es el... Comprando un gimbal, pero no lo tenía en esta tienda y lo tenía en otra tienda. Un mall que se llama American Dream que tampoco jamás he ido. Así que hacia allá estamos yendo. No sé cómo voy a hacer para volver a Nueva York. Esto nomás ya pesa más que yo. ¿En serio? Ah, sí, me da. Dennis, te veo un ratito entonces. Dame un segundito, yo corro. Muchas gracias. Bueno, acabo de confiar en el scooter de casi mil dólares a Dennis, la amable conductora de Lee. Bueno, yo sigo confiando en las personas. Pues si va y cierra a las 7, faltan 10 minutos para que cierre, así que tenemos que correr. Este mall está, pero leuquísimo, miren. Está súper bonito. Esto ya lo vi. Está allá. Yeah. Thank you. You're welcome. Have a good day. Ahora vamos a ver si Dennis sigue ahí. Dennis, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti. Y ya sabes que estamos ahí en contacto. Y espero que no te toque otro loco comprando cosas sin saber cuánto pesa. Y que vive tan lejos. Cuídate mucho y saluda a tu hijo también. ¿Sabes? Está complicado, eh. Para todos los que no confiaban en Henry y Sus, les juro que en algún momento pensé que no. Valió la pena, gente. Valió la pena. Valió la pena cada segundo ese viaje horroroso que hicimos a New Jersey para traer a este bebé. Sin duda, una de las peores decisiones de la vida de Henry en Estados Unidos. Pues gracias. Está mojado todo. Gracias a Dennis. Gracias a Dennis por devolverme el poder confiar de la gente. Estaba nervioso de dejar el scooter ahí, pero yo no tenía muchas opciones. De hecho, no tenía otra opción. Pero una vez más demostramos que los buenos somos más. Para todos los que quieren, Dennis hace Uber y transporte al aeropuerto. Si quieren contactarla, voy a dejar su número en la descripción. A ver si le pueden dar una mano por ahí. Hay que ayudarnos. Les juro que el primer lugar que pensé para venir fue Domino Park, Williamsburg. Porque es precioso con sol, pero hablemos de precios. Porque este fierrito no es barato. Miren, a ver, ¿cuánto costó? 8,75 con los taxis 57, 9,32 con 97 precio al final del scooter. ¿Ok? El gimbal, 394, 369. Y también le compré protección. Claramente le compré su protección aquí. Y en total salió 1,545 con 21. Y acá ven, gift card. Ahí, 1,500. Para los que no creen, ahí está. A ver, para los que sí en los videos, pues, veían que yo cada vez más tomaba el ferry. Y es que ya quería, poco a poco, llegando el verano, pues, no tomar tanto el subway. Primero, porque es más lindo estar en la superficie. Y segundo, porque el aire acondicionado que ponen es una congeladora. Entonces, cuando yo quiero comprar algo, siempre me demoro un poco. Porque quiero lo mejor y por un precio razonable. Así que, busco los pros y los contras de las cosas que me voy a comprar. Primero, saquémonos encima las contras que tiene, que tiene este scooter. Es mega pesado. A tal punto, me hizo dudar el peso que quería decirle a Dennis que dé la vuelta. Y bueno, vamos a devolverlo. Porque es demasiado pesado. Y como ustedes saben, o muchos de ustedes saben si ven los videos, pues, yo vivo en el cuarto piso. Y subirlo todos los días va a ser una inconveniencia grande. Creo que me voy a acostumbrar en algún momento. Recién lo estoy usando, pero... Pero por ahora, por ahora me está costando mucho. Mucho, mucho. Bueno, y otro de las contras grandes, pues, es el precio, que no es barato, claramente. Y yo también diría que la batería. Pero la batería viene en todos los scooters eléctricos y todas las cosas que sean eléctricas. Pero no es para siempre. Así que en algún momento se tiene que parar. Y vas a tener que tomar o el bus, o el subway, o el ferry para volver a casa. O usarlo como scooter normal, también se puede. Pero es mega pesado para eso. Qué linda zona, eh. Si tuviera dinero, sí viviría en William Moore. Miren esta vaina rara. Es una bicicleta. ¿Es la bicicleta? Se siente muy inesperado. Sí, es un poco raro. Hablemos, hablemos, hablemos de los pros. Sigo viendo. Y yo creo que hay muchos. Primero, me voy a ahorrar el subway. Claramente, con el rango que tiene, que es casi 50 kilómetros, como les dije, rara vez debería tomar el subway. Y si lo tomo, o lo tengo que tomar, pues es una combinación súper buena. Porque hay partes del subway que no cubre, entonces con esto me ahorro mucho tiempo en el tema de traslado. Todos ganamos. El mes pasado calculé cuánto va a estar en transporte en general y salió como 140 dólares. En siete meses, esto se paga solo. Y no solo eso, sino que también estás en la superficie. Y no te tienes que comer las demoras del sistema de subway o tomar el metro de mora punta, que tampoco es tan divertido a veces. Y aparte, pues primavera, verano. Estar arriba con esto, disfrutándolas. Yendo a trabajar o yendo a donde tengas que ir en un scooter sintiendo la brisa de Nueva York y el olor a peach. Esta que cae. Agua. Ojalá que sea resistente al agua este scooter. Nueva York tiene una red de ciclovías impresionante. Que nosotros, los que tienen este tipo de vehículos, también la podemos usar. Pero también puede ser un poco engañoso, ¿eh? Porque también hay mucho hueco. Muchísimo hueco. Por eso es bueno usar casco. Siempre. Gracias. Paró de llover. Paró de llover. Una de las cosas que, pues... Ay, me mojé. Una de las cosas que todos los ciclistas saben es que el tráfico de Nueva York puede ser un poco bastante peligroso. Entonces, eso es un contra grande también de estos vehículos. Porque si monto en el subway, pues eso no me puede pasar. Menos probabilidades de que me pase un accidente. Pero ya saben que el subway también es medio raro. Así que creo que esto hasta es más seguro a veces. Además, yo creo que vamos a dedicarle un poquito más de tiempo a Brooklyn y a Queens. Y a otros lugares más que he ido conociendo y no los he mostrado. Ahorita estoy en Greenpoint. Es un lugar precioso. Tienes toda la vista de Manhattan. Y les recomiendo muchísimo que vengan por acá. Se puede llegar en ferry si no tienen scooter eléctrico. Siempre me distraigo del tema. Y como nunca hago reviews, pues siempre los hago a medias. Uy, me mojé en el culo. Uy, se sacó. Se lo llevo. Es un peligro. Es el carro en la esquina. Y el chico se cayó justo para este video, creo. Bueno, ahí agarró la misma moto y se fue. Igual mucha gente lo ayudó. Ve que lindo. Tenga cuidado, muchachos. Especialmente en lluvia. Especialmente en lluvia. Bueno, llega hasta 40 millas de distancia. Eso quiere decir en kilómetros. Algo de 70 kilómetros más o menos. Es bastante, pero no es preciso. Porque yo creo que debe tener máximo entre todos los modos que tiene. Tiene tres modos. Debe tener sus 50 un poquito menos de kilómetros. Que es un montón igual. Pesa mucho. ¿Por qué? Porque la batería es gigante y es por eso que puede durar tanto. Ahí pueden ver que tiene la palanquita de acelerador. Tiene el freno. Tiene luz trasera y luz delantera. Igual se recomienda tener más luces en el casco. Y en ciertos lugares para que te puedan ver si vas a manejar de noche. Que loco, ¿eh? Se partió. La moto. Oh, no. Le hizo mierda. Mira. Esto. Comenzó a llover de nuevo. Según la app, tiene una app, le queda 60% de batería. O sea, 40 kilómetros, dice. Hoy hemos recorrido 18 kilómetros y le queda 60% de batería. Sí, acá dice que le quedan 40 kilómetros, pero yo creo que no es preciso. La lluvia. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!